¿Qué es lo que se ha desarrollado en el laboratorio? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el laboratorio? En general, para poder implementarlo se necesitan de herramientas que nos provean operaciones criptográficas. En particular, los operadores que implementan OpenDNSSEC necesitan de un HSM. Aquí hay una arquitectura un poco sobre cómo funciona OpenDNSSEC y como se fijan arriba a la derecha está el dispositivo HSM, un hardware security model de las siglas en inglés, que corresponde a un procesador de operaciones criptográficas optimizado para todo lo que es firmado, almacenamiento de claves, etc. Las distintas operaciones que necesitamos en criptografía. El problema es que el HSM es un elemento clave en la operación, por ejemplo, de OpenDNSSEC. El tema es que estos dispositivos son costosos, tienen un alto costo que muchas veces los hace inalcanzables para poder llevarlos a las distintas comunidades. Como se puede ver en el slide, haciendo una búsqueda rápida, se puede ver un modelo iCapler 9720 por sobre los 17.000 euros. Otra alternativa sobre 6.000 euros. Estas son alternativas de HSM físicas. Todas estas están en el orden de los millones de pesos chilenos. Una barrera de entrada súper alta para que, por ejemplo, una pequeña o mediana empresa pudiera adoptar esta tecnología. Existen otro tipo de servicios, como lo Amazon Cloud de HSM, que son servicios on demanda. Y tienen el problema de que también son costosos. Tienen una cuota inicial de 5.000 dólares y 1.500 mensuales. Lo cual sigue teniendo el problema del alto costo inherente a una de las partes estructurales de lo que sería DNSSEC. Entonces, lo que se propuso, o una de las alternativas, es el software SoftHCM. Que es una de las alternativas que las mismas personas que desarrollan OpenDNSSEC da a disposición del público. La idea es que este software trate de implementarse en una máquina y de esta manera proveer las operaciones del HSM. El problema es que, estando en una máquina, el dispositivo está expuesto a ser vulnerado o intervenido por un tercero. Nada evita que, por ejemplo, se queme o le pase algún accidente o que le caiga un piano, etc. Existen distintas posibilidades que, de alguna forma, exponen la integridad del sistema al estar todo encapsulado en un mismo dispositivo. Entonces, la pregunta que nos recae en el momento es, ¿tener una máquina única para las operaciones criptográficas no nos deja una impresión de que puede ser vulnerable? ¿No nos deja la idea de que quizás podríamos hacer algo mejor? De esa manera aparece nuestra propuesta. Un sistema distribuido que implemente, con criptografía umbral, las operaciones criptográficas y lo que denominamos un virtual HSM. Un poco la idea es tomar la criptografía umbral y poder realizar operaciones criptográficas en un ambiente de un sistema distribuido. Criptografía umbral, en un repaso muy rápido, da la idea de poder generar una clave, dividirla en distintas partes de esta clave y que cada una de las partes permita un firmado parcial de documentos, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque? Es que solamente se necesita la mitad de las llaves más una, la mitad de estas shares de llave para poder firmar un documento. Por lo tanto, podemos obviar ciertos de estos shares para la operación del firmado. Entonces, ¿cuál es la propuesta de diseño de nuestro proyecto? Como pueden ver en la diapositiva, se tiene un conjunto de computadores a la derecha que demandan de nuestro virtual HSM operaciones criptográficas en particular firmado. Esto lo hacen a través de una interfaz que se llama PECA-CS11, que es estándar para los dispositivos HSM. Por lo tanto, la conexión es transparente, ya sea a nuestro sistema o a un sistema físico o de la nube en demanda. De esta manera, cuando los computadores hacen un requerimiento a nuestro virtual HSM, este llega a un componente denominado manager, el cual inicialmente genera una llave completa para lo que es el firmado de documentos y luego la distribuye a cada uno de los nodos que están funcionando. Los nodos son la gracia del sistema distribuido porque ellos no necesariamente van a estar juntos y realizan operaciones únicas cada uno. Por lo tanto, vulnerar uno de los nodos no significa comprometer el sistema completo. Solamente se comprometería ese nodo. Y gracias a que estamos utilizando criptografía umbral, solamente necesitamos la mitad de los nodos más uno con una firma correcta para poder realizar el firmado completo del documento. Para poder probar el sistema, esta arquitectura, realizamos dos configuraciones en el laboratorio. Una con computadores de escritorio, que tenían la gracia de ser computadores en desuso, con características estándar para computadores de escritorio. Y otra configuración con Raspberry Pi, estos computadores de bajo costo y de pequeño tamaño que tienen la gracia de consumir poca energía eléctrica y utilizar un pequeño espacio. Esta es una fotografía de lo que fue la configuración final del clúster de Raspberry Pi para el firmado. Aquí obviamente aparecen todas juntas en la misma imagen, pero la gracia sería poder distribuirla en distintas partes para garantizar una nueva capa de seguridad. Aquí están los resultados de nuestra prueba. Para poder realizar la prueba, le propusimos al sistema el desafío de realizar mil firmas de distintos registros. Y en las distintas configuraciones obtuvimos distintos resultados. Para poder tener una comparación correcta, realizamos el mismo experimento. Mil firmas y el tiempo promedio de esta operación. También sobre el software SoftHSM, que es el que proponen los desarrolladores de OpenDNSSEC. Como pueden ver en la tabla de resultados, cuando se utilizaba una llave de 1024 bits, nuestro resultado, TCHSM, está algo así como un orden de magnitud por encima de lo que se demora SoftHSM. Esto tanto en la configuración de computadores de escritorio como Raspberry Pis. Cuando ocupamos una llave un poco más segura, más grande, ahí comienzan los tiempos a distanciarse un poco más. Llegamos incluso a dos órdenes de magnitud de diferencia entre el tiempo de procesamiento con nuestro sistema versus SoftHSM. Pero cuando estudiamos un poco más en detalle los resultados, son súper auspiciosos. Porque si pensamos que es el procesamiento de mil firmas y estamos enfocándonos en un sistema para una pequeña empresa que desea autogestionar el procesamiento de DNCSEC, resulta sumamente auspicioso porque los tiempos siguen en el orden de los milisegundos. Por lo tanto, las operaciones resultan prácticas y utilizables en un entorno real. Aparte, el costo del proyecto en el caso de computadores en desuso es fantástico porque llega a cero si es que reutilizamos computadores que tengamos sin uso. Y en el caso de las Raspberry Pi, el costo no supera los 300 mil pesos chilenos. Por lo tanto, también es una alternativa bastante razonable. ¿Cuál es el trade-off entonces en el que tenemos en este escenario? Por un lado, tenemos una baja en performance en nuestro sistema. Pero, por otro lado, ganamos en seguridad y en tolerancia a fallos porque la seguridad del sistema no debería haberse comprometida. Como vimos al utilizar criptografía umbral, nuestra llave está distribuida entre nodos. Y no puede ser recuperada vulnerando solamente uno de los nodos ni nada por el estilo. Tendrían que vulnerarse por lo menos la mitad de los nodos. Por otro lado, es tolerante a fallos en el sentido de que los nodos tienen la gracia de poder implementarse sobre distintos sistemas operativos, distintos lenguajes de programación y de esta manera brindar una mayor robustez al sistema. Brindar una mayor flexibilidad para que vulnerar uno de los nodos no signifique tener acceso ni poder vulnerar los demás nodos. Los experimentos que nosotros realizamos, logramos implementar uno en Java y otro en Python. Y las implementaciones tienen la gracia de ser sencillas porque solamente realizan las operaciones puntuales de firmado. Finalmente, como trabajo futuro, el resultado hasta el momento es auspicioso, pero puede ser mejor. En primer lugar, tenemos que considerar un aspecto de limpieza de memoria. La generación de la llave completa que ocurre en el componente principal, el manager de nuestro sistema, y que luego se distribuye a los distintos nodos, tiene que considerar una limpieza de la memoria en el caso de que quedara algún residuo de memoria donde esté la llave completa. Eso es un peligro y necesitamos considerarlo. En segundo lugar, la diversidad de implementaciones es uno de los factores que se deben potenciar. Cada nodo debería tener una implementación distinta que juegue con distintas configuraciones de sistema operativo o máquina virtual y distintos lenguajes de programación que permitan hacer más difícil el hackeo a los nodos individualmente. Por otro lado, tenemos el uso de GPU. En el sistema como lo tenemos hasta el momento, solamente estamos utilizando CPU. Existe más capacidad de procesamiento disponible y está en nosotros poder implementarla, poder utilizar, demandar operaciones para que, por ejemplo, la GPU se haga cargo de ellas y reducir así los tiempos que nos estamos demorando. Por otro lado, este es un sistema distribuido. Recordémoslo, los nodos están operando de forma coordinada. Y la gracia como sistema distribuido es que debemos garantizar correcta migración y replicación en el caso de que alguno de los nodos pudiese estar comprometido. Y finalmente, una buena alternativa sería la implementación de un sistema RCA completamente distribuido para que la llave nunca se almacene en algún lugar en particular, sino que los nodos del sistema distribuido puedan generarla en conjunto. Esa ha sido la presentación del proyecto Threshold Cryptography Virtual HCM de bajo costo. Muchas gracias por su atención.